El número creciente de contagios que están sucediendo, hemos decidido en el Consejo de Gestión de Riesgo, que preside el Intendente Pablo Gapkin, tener todos los ejes de gestión que aplicamos durante los momentos más críticos de la pandemia, volver a ponerlos activos. Una de las estrategias que habíamos puesto en marcha por marzo era la del centro de aislamiento, y en ese sentido se decidió volver a tener operativo el centro de aislamiento para cuando fuera necesario. ¿Cómo va a ser el funcionamiento? La experiencia de los 10 meses de trabajo nos dio la posibilidad de readecuar el espacio y la estrategia, y hemos definido para este primer momento concentrar en el pado del hipódromo, tanto el comedor o la parte alimentaria de la estadía, como también el tema del alojamiento de las camas. Pudiéndolo dividir, porque el edificio sí lo permite, en sexos masculinos y femeninos, inclusive para el caso de mujeres con niños menores hasta de 12 años, también está previsto el espacio para poder albergarla. Recordando que se trata de la población que no puede sostener un aislamiento por condiciones sociales en su propio domicilio, pero que en el sentido de la criticidad de su estado de salud lo puede sobrellevar sin necesidad de una internación.